pues qué tal qué tal mi racita ya vamos aquí y andamos aquí oiga en esta ocasión dice dónde andamos por santa maría de la paz zacatecas méxico acá andamos con esta ocasión me compre el chofer el chofer y aquí vamos 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 a tirar rostro santa maría de la pequeño tour un pequeño torcillo y aquí por santa maría y a lo mejor el chofer conoce más que ni yo pero bueno vamos a pasear o pasearnos aquí el centro para las especias pues tú sabes mover más dale con calma que se vaya que se disfrute el panorama como dijo tu madre disfrutar el panorama nada más y así en pura primera ándale ándale así despacito pues aquí andamos en la maría de la zacatecas el día de hoy vamos caminando avanzar por aquí a veces a veces tiene nombre las dicen por cual como no 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 a teresa vamos a preguntarle a teresa agustín de iturbide calle agustín de iturbide aquí en santa maría de la paz esta y agustín de iturbide no pasa ni por por la plaza ni por la iglesia si está a la derecha está la iglesia pero como que no la vemos de frente como que no vamos a ver la iglesia de frente pero aquí vamos mire vamos siendo santa maría de la paz ahí están las iglesias ya guache aquí mero ahorita vamos a vamos a llegar vamos a entrar ahí a nuestra mano izquierda que es una escuela una secundaria que secundaria le digo que el chofer conoce más que ni yo aquí está aquí seguir un rato de un ratote con ustedes santa maría de la paz un saludo para toda la raza allá en yuta que nos miran es la raza de santa maría de la paz que aquí está la entrada principal no haya mano izquierda pero hay una paz calle la paz aquí calle la paz si es calle la paz en la entrada principal ahí por donde entra el boulevard en la parte de atrás del templo la parte de atrás del templo y vamos a llegar aquí a la placita es una de las plazas más pequeñas que yo conozco es una de las plazas más pequeñas que yo conozco y vaya que hemos andado por bastantes lugares y para hacer la plaza principal es de la más es de las más pequeñas y pero ya quisiera que de las más pequeñas pero bonitas era así despacito que se que se mire bien el panorama que se mire bien el panorama y ya por ahí estación a tepa estación atacar mano derecha a mi derecha pues es la misma que tú y la tuya no estamos volteados tú para atrás y yo para adelante y perdón entonces entonces aquí nos vamos a estacionar oiga vamos a dar un pequeño vuelto en citó a ver si no nos tardamos mucho en la placita de santa maría de la paz y pues mire aquí ya puede apreciar lo que es la placita mire en una sola toma cabe en una sola toma cabe toda la plaza pero vamos a ver una vuelta por ahí vamos a dar una vuelta por aquí por la placita de santa maría de la paz que hay como no queriendo santa maría de la paz es un municipio y es un municipio aquí estamos en la cabecera la cabecera municipal que esta placita antes era era nomás este cuadrito de aquí caminaba aquí caminaba se da o la vas a hacer de asistente también para cobrar o pues aquí en esta placita este callejoncito está hasta más delgadito no por aquí si da bueno según yo recuerdo estaba así delgadito y aquí caminaba uno caminaba uno con la van bueno cuando nosotros veníamos a las tocadas a caminar con unas bandonas pero bandonas completas de 15 monos atrás desde atrás de los clientes y ahora que la remodelaron hicieron estos huecos no estos huecos como para que ahora sí mire la gente se sienta por allá y pues se disfruta un poquito más en la parte más sombra hay más sombra vamos a caminar vamos a caminar muestra en la jardinera muestra en la jardinera porfa y las cuatro esquinas las hicieron nacida las cuatro esquinas las hicieron así obviamente pues para que quepa más gente para que quepa más gente este es el callejón más ancho miren nomás nomás para que vean cuántos pasos me dirá de que hay en pasos porque en el metro son como unos 15 15 metros en pasos unos 25 verdad no pues tú tienes tu paso más largo jaja y pues aquí vamos mire por el pasillo vamos a subir el kiosco no gente vamos a subir al kiosco vamos subiendo al kiosco si nomás quiero ver es cuadrado es un cuarto nomás está así pues no tiene puerta no tiene ventanas oh sí sí tiene puerta mira pasaste aquí por ahí vamos hacia arriba sabes que es la puerta del reloj no sí yo creo que es la puerta del reloj ahí es donde se maneja el reloj aquí estamos arriba del kiosco aquí estamos arriba del kiosco miren aquí no tiene puerta más bien esa es la puerta del reloj y pues ahí en la esquina ahí en la presidencia municipal donde se dio el grito si está el balcón ahí está el balcón ahí se dio el grito y vea usted que tan grande la plaza aquí que tan grande la plaza miren que de voladas se recorre todo bueno asistente vamos a acabar de dar la vuelta a la plaza para ir a las iglesias a las iglesias porque son dos mira está la iglesia del señor de la paz y la iglesia de nuestra señora de la paz uno es el santuario creo uno es el santuario y el otro es la iglesia la capilla principal hola bueno eso quiero creer hola 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 quieres saludar diles hola hola ¿qué son esos? diles diles ¿cómo están? ¿qué tal? diles un saludo desde Santa María de la Paz Santa María de la Paz es todo y ahí está el saludote desde Santa María de la Paz vámonos y pues aquí vamos y continuamos vamos a acabar de terminar de dar la vuelta aquí por la plaza es lo que te digo mira chofer muéstrales estos huecos que hicieron que pues mucho muy bien le hacen a la comunidad porque en vez de ser jardinera ya sirve de descanso de descanso y pues ya estamos aquí ya estamos aquí ya estuvimos vamos hacia las iglesias les iba a decir aquí no vamos a sacar el drone porque lo tenemos accidentado está en reparación está accidentado se se nos cayó ayer en el desfile ¿verdad? y una vez me voy a hacer famoso porque porque tumbé el drone en el desfile bueno se cayó el drone en el desfile pues ya dimos la vuelta aquí a la plaza ya dimos la vuelta aquí a la plaza aquí unos cuantos pasos está una de las iglesias aquí unos cuantos pasos en frente de una está la otra y para allá vamos para allá vamos miren miren aquí cuanto hemos caminado no hemos caminado ni 10 metros pero ya tenemos que cruzar la calle cruzamos la calle y al cruzar la calle encontramos con este pequeño callejoncito con este pequeño callejoncito que nos viene a sacar a la iglesia vamos a llegar al atrio de la iglesia esta es una de las puertas y vamos a pasar vamos a pasar vean nomás y vean qué hermoso jardín qué hermoso jardín hay por aquí miren nada más vean nada más qué hermoso jardín ahorita vamos a pasar más allá más al jardín allá de aquel lado hay aquel jardincito que pues no lo tienen ahorita arreglado buenas tardes oiga buenas tardes buenas tardes cuál es su nombre oiga salvador carrero chávez salvador carrero chávez muy bien este oiga nomás para preguntarle aquí vemos dos iglesias encontradas verdad esta que vemos a este lado a quién a quién tienen aquí al señor de la paz al señor de la paz al señor de la paz y al que tenemos acá enfrente a la virgen de la paz la virgen de la paz es cruzando la calle cruzando la calle el santuario aquel entonces aquel es el santuario eso era lo que le iba a preguntar y esta es la iglesia esta es la iglesia principal de la comunidad y aquel es el santuario sí aquí tienen al señor de la paz y a la nuestra señora de la paz sí sí no pues muy bien qué bueno que los encontramos porque se ve medio solo no sabíamos ni qué verdad ahí venimos de muy lejos y es que venimos adivinando entre el así entre el día siempre está siempre más bien como en la mañana en la tardecita es cuando en la mañana se va a haber misa aquí y en la tarde también se va a haber misa y este pues muy bonito muy bonito nuestro pueblo vivimos aquí se vive a gusto toda la gente nos miramos bien y este pues lo mejor yo digo y le digo a mi esposa es lo mejor es estar uno bien donde quiera que esté principalmente con la gente ella es su esposa sí ¿cómo se llama ella? Paola Paola Andrés ¿ustedes son nativos de aquí de Santa María? o vienen de fuera sí, yo sí, ella no ella no es vecina de aquí de un ranchito pero todos modos este ella este pues se creyó de mí aquí anda conmigo Buenas tardes Buenas tardes adiós le eché unas mentirillas y se la creyó le eché unas mentiras dije no pues vente para acá y ya se vino para acá ándele ándele sí, sí no pues está bien, está bien ¿de dónde vienen ustedes? nosotros venimos somos de Jalpa Zacatecas ¿tiene familia por allá en Estados Unidos? sí, tenemos yo tengo dos hermanos y ella también tiene tiene por allá pues si gusta mandarles un saludo porque por allá lo van a ver no pues como estén muchas de nuestra parte a ver cuando les da licencia de venir en donde nos mira ellos vienen para acá cada año pero en qué parte están allá si hay unos que están en yuta en yuta precisamente precisamente yo venía mandando el saludo para la gente de yuta de santa maría de la paz que nos mira en yuta precisamente sin saber oiga sin saber hay nomás al tanteo en otros lados también nos miran verdad pero yo venía mandando ese saludo para la gente central de la paz que nos mira en yuta pues allá tenemos yo ya tengo varios familiares pero ahorita el momento no me acuerdo la parte donde viven pero pues como quiera que sea por dios los cuide y que nos mande un dolarito que no se olviden de los jodidos verdad usted ya quiere mandar un saludo a toda la familia que está por allá también donde nos mira su familia en diferentes lugares de estados unidos ya dijo pues mire vamos a pasar a la iglesia vamos a ver vamos a pasar un recorrido allá por dentro a ver que se mira porque yo me va a creer que yo no las conozco las iglesias estas pues mire pues muchísimas gracias por la entrevista voy a pasar porque parece que va a haber misa verdad antes de que empiece la misa de que doy mi recorrido para adentro y para afuera por para no interrumpir ándale pues que esté bien pues gracias por la por la por su tiempo entonces ahí vamos a salir verdad si entonces allá lo manda a los estadounidenses allá nos van a ver allá lo van a ver le van a le van a comentar yo sé que le van a comentar yo sé que sí ándele y pues bueno ya nos dijeron vamos a entrar aquí a la iglesia del señor de la paz al parecer va a haber misa a ver si alcanzamos a entrar un poquito antes la iglesia del señor de la paz Amén. 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 y pues mire ya estuvimos aquí en la iglesia del señor de la pala se me olvidaba si si se me olvidaba mostrarles el jardín ya me andaba yendo sin mostrarles el jardín vean nomas que chula que cuidadito tienen todo aquí vean vean usted aquí por los dos lados vámonos pues vamos ahora hacia hacia la iglesia al santuario que le llaman aquí el santuario que le llaman el santuario que está justo justo enfrente están encontradas están encontradas las iglesias aquí la iglesia del señor de la paz y el santuario de nuestra señora de la paz en santa maría de la paz aquí en santa maría de la paz municipio de zacatecas municipio que se encuentra en el estado de zacatecas para que mejor se me entienda verdad aquí vamos entrando mire ya andamos por acá mire aquí mire ahí dice que esta placa es de 1650 al año 2000 o sea que aquí se sentó la primera piedra en 1650 la piedra de de esta iglesia la iglesia de nuestra señora de la paz el santuario vamos a entrar la piedra de la paz 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 que les vaya bien y pues ya estuvimos aquí mire en el santuario de nuestra señora de la paz aquí en el municipio en la cabecera municipal de santa maría de la paz zacatecas y pues pues ya dimos un recorrido mire le vuelvo a repetir salemos de uno y en frente y en frente está el otro y en frente está el otro y pues ya estuvimos aquí vamos a continuar con nuestro tour aquí por por el municipio de santa maría de la paz y y ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!